Porque en ese tiempo, ellos, para saber qué mes estábamos, que sabe qué mes y qué año estábamos, entonces casi ellos no sabían, vivían solamente más o menos orientados nomás. Ellos no sabían cómo era, entonces, digamos, prácticamente ellos no tenían qué contaba y qué estaba diciendo tal año, tal fecha estamos, no. Él vivía solamente para, al menos, sabía así, pero entonces no ubicaba en qué parte estamos, en qué año estamos, en qué mes, en qué fecha estamos, no. Ellos no se ubicaban bien. Para guiar ese, la comida, la naturaleza, la temporada, lo que ha hecho un taburo, a partir de enero a febrero, marzo, una temporada. Y para sacar otro cultivo, esto, patabá, que dice, del mote, eso también para enero, febrero y marzo. Eso no tiene su temporada. Y eso no más que son cultivo que vamos a usar también. Porque los viejos, para sembrar, ellos también, así como se mueve hoy en día, ellos sabían sembrar desde el guante. Ellos escogían su temporada de la luna, porque así, de luna llena, casi montaba y cargaba y muchos bichos que comían. Por eso es que yo tengo temporada, para sembrar. En el guante, más que todo, se mueve. Porque el lucha, el plata, todo lo que produce la comida, por eso. Según los viejos, cuentan que ellos tienen temporada, sin carga huevos, sin ningún bicho. Sonidos de un fútbol, Trialado de un hombro, Como a la la luna, te va a picar. con la vida. Amor de un hombro, de un hombro, de un hombro. Así él, hay un hombro, y hay un hombro, nunca más que yo. Si me también, cuando me daño, y 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